329 kilómetros para llegar aquí, a este estudio. De ida, 350, de vuelta. De vuelta. Bueno, de San Clemente trabaja en un ciber y le gusta jugar al fútbol. Va a estar cantando, en la previa de Pasión Canta, un tema justamente de Rodrigo Tapari. Fue difícil y le damos la bienvenida entonces a Julián Coronel. Fue difícil entender que ella no me quería Qué gran error haber entregado tanto a ti Si estoy bien, no estoy mal, ¿qué te puede importar? Julián, prepárate porque el jurado te dio el sí. Prepárate porque llega entonces a la pista de Pasión Canta, Julián Coronel. Quiero que todos... Buenas tardes, Pasión Canta y Sábado. Palmas, 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 palmas. A ver la gente de la tribuna, te amo, papá. Vamos bien arriba, a ver. Y no se escucha nada, ¿eh? ¿Cómo dice? Ráfaga, eso. Y mueva, 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 mueva. ¿Cómo dice? Escuchamos. No vuelvas más, yo no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy eres dueña, mi corazón No creo más No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Y vamos, vamos, viene arriba Displota, pasión, ¿eh? Y con las palmas Eso, eso Vamos a ponerle otra tarde Con esto que dice Mentirosa 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 Y yo te creía, me destrozas el corazón con tus mentiras. Mirándola del otro lado y ahora estar desde acá con mi papá, con mi novia, con mi mejor amiga, mi mamá viéndome de allá, de su trabajo, es algo impresionante. Toda la gente de San Clemente, del otro lado también. Toda la gente apoyándome en las redes sociales. Sí. Apenas se enteraron, no me dejaban de apoyar. Saliendo en todas las radios, también en canales de televisión. Y es algo que no se compara con nada. Mi amor. Bueno, llegaste, ¿viste? Estás acá. Respiremos. Lo hice. Sí. Y estoy feliz. Y le quiero agradecer esto a mi hermanita. ¿A tu hermanita? Te amo, papá. Ay, mi amor, pobrecito. Ella te acompaña y está haciendo posible que estés aquí. Está haciendo también este sueño realidad para vos, Julián, que te lo mereces. Y por eso llegaste con mucho esfuerzo, con mucha actitud, con perseverancia. Y estamos acá. Así que a disfrutar de este momento. Ella te acompaña y me encantaría que empieces hablando vos, Pablo, que te observaba mirándolo atentamente. Son muchas emociones, ¿no? Y más estando en San Clemente y la distancia y el verlo por la tele y hoy encontrarte acá parado con tu familia. Nada. Es muy emocionante para vos por dentro. Muy movilizador, me parece, ¿no? Es algo como nuevo para mí. Claro, sí, obvio. Yo me dedico a la música, tengo mi grupo, pero es otro tipo de cosa. Esto de un pueblo como San Clemente, no por nada, porque es un pueblo lindo, pero nunca se te dan oportunidades de llegar así. Claro. Ese es el tema. Y estar acá ya está el consagrado. Voy por más, pero acá yo ya estoy contento. Obvio, pero es una meta llegar. Sí. Nada, eso es un poco lo que rescato de pasión, ¿no? Que es más que un programa de tele. Es esto también, ¿no? Es el hecho de a un pibe generarle este sueño. Es el hecho de encontrar un futuro, de encontrar un sueño a lograr, que es estar acá arriba del escenario, que poder vivir de la música, que poder estar acá te permite difundirlo a todo el país y que todo el mundo conozca tu arte y conozca lo que vos haces. Eso es la esencia de este programa. Ni nada. Muchas gracias. La verdad que independientemente de todo esto, tenés un gran talento, me parece. Me parece que tenés un gran caudal, un gran potencial de vos. Tenés que tener cuidado en la afinación, tenés que tener cuidado en la energía que empleás cuando cantás, que a veces te hace ir de la nota. Pero después es impecable. Con tu perfección es eso, vas a estar un lujo. Te felicito. Muchas gracias. ¿Rosita? Para mí te tenés que sacar la campera, ponerte una musculosa, un poquito más de sol, mi amor, y sabes qué, y me llevas a San Clemente. No, no, estoy yo adelante. Pero que me lleve dos semanitas a San Clemente. Si nos lleva los dos, sí. Improvisamos enseguida. Y uno más y felices los cuatro. Bueno, ahí estamos. Fenómeno. Muy bien, me encantó, me encantó y me encanta que te desnudes así, que muestres esa esencia, que digas, loco, me encanta estar en este piso, en esta escenografía, en este programa. Y bueno, como decís vos, vamos por más y bienvenido a Pasión Canta. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con todos ustedes y con todas sus devoluciones que también nos sirven para seguir aprendiendo y mejorando. Que también yo que me dedico a esto, es muy bueno escuchar de otras personas que saben el consejo bueno. Y también los malos, que nos ayudan siempre. Bueno, si querés gente que sabe andar en una academia, porque acá nosotros, salvo el señor Marquito, después los demás son este. Julián, Julián, lo que dijo Pablo es algo espectacular. Yo tengo una gran pasión que es hacer magia también. Y pasión es magia porque hace visible lo invisible para muchos. Y le da visibilidad a gente como vos, con un gran talento y oportunidades que son únicas. Un gran semillero para el resto de la televisión argentina, que después muchos que nacen acá en un casting, entre comillas, bizarro de la televisión, andan pululando después por todos los canales, pero nacen aquí en Pasión. Y artistas como vos tienen una gran oportunidad. Tenés un gran talento, una voz única. Aprovechá esta oportunidad. Julián, en vos vi actitud y aptitud. Eso fue lo que me provocaste. Y seguí volando, seguí volando que vas a llegar muy, pero muy lejos. Muchas gracias. Ya no sé qué más decir. Nada, ahora esperar. Impactado. Ahora esperar. Igual ya como que... Ya está, ¿no? Qué lindo. Claro, ya está, relajás. Muy bien. Ya estamos. Ahora, mirá, Steffi te va a acompañar al living. Te vamos a esperar ahí un ratito. Así que quedate tranquilo. Tomá.